El Ayuntamiento de Veracruz que encabeza el alcalde Ramón Pogil va dispuso a celebrar estas fiestas con la presentación del mariachi los caporales posteriormente viene el ballet folclórico de la Universidad Veracruzana que ya confirmó su participación después se sigue con la ceremonia protocolaria del grito de la independencia de nuestro país que presidirá el alcalde Ramón Pogil y finalmente posterior al grito de la independencia repito del alcalde con su esposa se presentarán fuegos pirotécnicos desde la azotea del Hotel Diligencias que se encuentra al frente del Palacio Municipal y del Zócalo en nuestra ciudad la presentación artística viene un grupo que se llama Las Estrellas de Nietzsche que estarán después de los fuegos pirotécnicos durante espacio de una hora más y con esto se cerrarían las celebraciones para el grito de la independencia de nuestro país en el municipio de Veracruz ¿Estos eventos se van en el Zócalo o en algún punto de la ciudad? Es en el Zócalo de la ciudad el acceso está abierto para la gente que desea acompañarnos a partir de las 8 de la noche se van a tener filtros de seguridad en cada una de las áreas de acceso al Zócalo de la ciudad y como cortesía del alcalde y su esposa Maricruz Larroeda de Po que es la presidenta del patronato del DIC Municipal se va a dar como cortesía algunos alimentos y bebidas como agua de horchata se va a dar también tamales y se van a dar pambazos entonces para que la gente que guste acompañar en lo que espera disfrutando del ballet folclórico de la Universidad de Veracruzana del mariachi y los caporales y durante el grito de la independencia también está contemplada esta parte gastronómica para el disfrute de todos los veracruzanos recordar que este es un evento 100% familiar que se tiene bien previsto que en caso de que hubiera algún incidente inmediatamente reaccionen las fuerzas policíacas de la Federación, del Estado y del Municipio así como ambulancias para que en caso de que hubiera algún desmayado o algún percance que no está calculado lo tengamos fácilmente resuelto el Zócalo tiene una capacidad para 5 mil personas y al igual que los años anteriores en nuestra ciudad estamos seguros de que gracias a ustedes los medios de comunicación y al interés de la gente podremos tener un grito de la independencia como los de los años anteriores ¿Con ese elenco se llenará el Zócalo de la Ciudad de Veracruzana? Esperemos que el elenco cumpla con sus presentaciones de calidad además de que la gente acompañe al alcalde y su esposa a dar el grito de la independencia y celebrar así el 206 aniversario de la independencia de nuestro país ¡Helting Down in online!